Vuelven las clases gratuitas de RG Inversiones, 9, 10 y 11 de julio a las 8 de la noche. ¿Cómo te inscribís? Desde el link de mi perfil, tanto en Instagram como en TikTok, te vas al link. La primera opción es el canal de WhatsApp de clases gratuitas de RG Inversiones. Suscribite al canal que por ahí mismo estamos dejando información y unos días antes dejamos los accesos para que te puedas sumar. Nos vemos ahí. Seguramente llegaste acá porque viste un reel nuestro en Instagram en el que comentábamos un supuesto aumento de la deuda externa argentina bajo el gobierno de mi ley de unos 60.000 millones de dólares. Y como es un tema delicado, que yo creo que merece una explicación un poco más larga y detallada que lo que entra en los 2 o 3 minutos que hubo un reel de Instagram, creo, me propuso hacer este video para explicar un poco más al detalle si esto es cierto o no. Vamos al hueso directamente. ¿Es cierto la deuda externa? ¿Aumentó 60.000 millones de dólares? Sí, podríamos decir que sí. Pero entonces, ¿mi ley tomó 60.000 millones de dólares de deuda en 6 meses de gobierno? No, eso es falso y es un dato tendencioso que, bueno, no sé por qué lo estarán sacando a cuenta, capaz para ganar algunas visualizaciones, pero el dato es falso. Lo que sucedió en realidad es que la deuda externa tomó más valor en dólares, se revalorizó, podríamos decir, porque al momento de asumir mi ley, este sería el resumen de la situación que voy a explicar ahora, al momento de asumir mi ley, el 10 de diciembre, o durante esa semana de diciembre, devaluó el dólar oficial, porque la deuda externa argentina, la parte que está en pesos, se mide en dólares según el dólar oficial. Y recordemos que mi ley asume con un dólar oficial de 350 pesos, más o menos, me parece. Y lo devalúa a 800 pesos, en un video que sube Caputo, un miércoles, creo, un jueves, bastante largo, en el que comenta esa devaluación. Entonces, toda la deuda en pesos del sector público argentino, nacional, no tenemos en cuenta las provincias, pasó de estar revalorizada a un dólar de 325 pesos, a un dólar de 800, por ende, la deuda en pesos, en dólares, se redujo, se licuó. ¿Qué es lo que pasa? Martín Guzmán y Sergio Massa, pero sobre todo Martín Guzmán, no nos olvidemos de Martín Guzmán, durante el gobierno de Alberto Fernández, emitió un montón, una tonelada de deuda en pesos, además de que emitió pesos, emitió mucha deuda en pesos, atada a la inflación, y también atada al dólar, y cuando vino Sergio Massa, se le ocurrió la genial idea de emitir deuda atada a la inflación, y al dólar, a lo que rindiera más. Por supuesto que, al devaluar el peso, y al haber aumentado tanto la inflación en diciembre, enero y febrero, toda la deuda en pesos subió muchísimo, de enero a hoy. Entonces, claro, esa deuda en pesos, medida al dólar oficial, que se fue devaluando solamente un 2% mensual, el dólar oficial del Kronenberg, aumentó en dólares. Por eso es que la deuda externa argentina aumentó en dólares. Fue una revalorización de la deuda en pesos, medida teniendo en cuenta el dólar oficial. Pero si la medimos teniendo en cuenta el dólar contado con liquidación, que está alrededor de 1.300 pesos, esa deuda no aumentó tanto. Aumentó también en dólares porque el dólar más o menos subió solamente de 900 pesos, cuando estaba mi ley, el dólar contado con liquidación, a unos 1.300, o sea, no subió tanto como lo que subió la inflación, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta eso. Si nosotros medimos los datos de inflación, teniendo en cuenta, no diciembre, sino noviembre, o por lo menos el 9 de diciembre, es decir, antes de que asuma mi ley, o antes de la devaluación, la deuda externa prácticamente no subió. Para entender esto que yo les venía diciendo, hay que ver la deuda externa argentina desglosada, digamos. Hay que ver qué es lo que está en pesos, en dólares, para entender realmente si aumentó o no la deuda. Como digo, la deuda efectivamente aumentó, pero no es que esa plata se tomó, no es que mi ley o el gobierno endeudó más al país en ese dinero. Simplemente una revalorización de la deuda, ¿no es cierto? Algo que le puede pasar a una empresa o a una persona. Y esto, como decía, no es técnicamente culpa de mi ley, porque, bueno, cuando sumió se enfrentó a esas consecuencias de tener gran parte de la deuda en pesos indexada. Pero bueno, entonces, ¿qué es esta tabla que estoy mostrando acá? Esta es una tabla del economista Salvador Di Stéfano, que es un economista bastante conocido en el rubro financiero, seguramente lo deben conocer. Cuando Cristina dejó el gobierno el 10 de diciembre de 2015, la deuda en pesos, medida al dólar oficial, era de 57.000 millones de dólares. Indexada la inflación había 16.000 millones de dólares. Y la deuda en dólares, la deuda que efectivamente era en dólares, era de 166.000 millones de dólares. Esa es la deuda que dejó Cristina en dólares. Más la deuda del Banco Central y otras pequeñas deudas, en total la deuda externa de Argentina, al momento que asume Macri, podríamos decir, era de 268.000 millones de dólares. A veces han dicho 240.000, otros han dicho que eran 300.000. Bueno, acá no está incluida la deuda también por los juicios perdidos, pero creo que sí está incluida la deuda de los holdouts. O sea, Macri, cuando asume, asume que una deuda entre pesos y dólares, medida al dólar oficial de 268.000 millones de dólares. Que obvio, Macri también asumió que hizo lo mismo que Milley. Devaluó, pero devaluó e instantáneamente sacó el cepo cambiario. Porque había cierto margen de movimiento para poder sacar el cepo, porque pudo pedir deuda en dólares para sacar ese cepo y pagar los holdouts. Cuando Macri deja el gobierno en 2019, a Alberto Fernández le deja una deuda en pesos de 47.000 millones de dólares. Todos esos bonos en pesos que recordamos el AF20, el TO23, el TO21, 22. La gran mayoría de la deuda era a tasa fija, pero había muchos bonos que estaban atados al dólar, como el AF20. La deuda en dólares era de 248.000 millones de dólares al momento de asumir a Alberto Fernández. Eso incluye todos los bonos en dólares y la deuda con el FMI. Y las otras deudas, bueno, en total la deuda cuando asume Alberto Fernández era de 340.000 millones de dólares. Tenemos los 4 años de gobierno de Alberto Fernández, lo que nos deja una deuda en pesos de 65.000 millones de dólares. La deuda indexada a la inflación era de 92.000 millones de dólares. Esto que les digo que el gobierno se financió mucho emitiendo deuda en pesos, porque no pudo endeudarse mucho Alberto Fernández en dólares, porque prácticamente tuvo un mercado cerrado para emitir bonos en dólares. Recordemos que los bonos durante el gobierno de Alberto Fernández llegaron a 16 centavos de dólar. Endeudarse teniendo en cuenta ese precio, ese fue el precio mínimo igualmente, pero si Alberto Fernández hubiera querido emitir un bono en dólares, tendría que haber hecho una tasa ridículamente alta, de un 30, 40% de interés. Así que se endeudó un poco en dólares porque aumentó un poco la deuda de 248 a 264.000 millones de dólares, que efectivamente era una deuda en dólares, pero fue con algunos organismos internacionales como el Banco de Basilea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y los propios aumentos por la tasa de interés. Pero en dólares no, en dólares no subió tanto la deuda con Alberto Fernández, subió muchísimo la deuda en pesos y los pasivos remunerados de lo que sería la deuda del Banco Central. Hoy, o bueno, hace capaz que un mes, la deuda externa con el gobierno de mi ley es en pesos 41.000 millones de dólares, y en CER, o sea la deuda indexada a la inflación, es 137.000 millones de dólares al dólar oficial. O sea, toda la deuda argentina, el TX26, 27, todos los bonos indexados de la Argentina, medidos acordes al dólar oficial, representan eso, 137.000 millones de dólares. Es mucha plata, pero bueno, está en pesos, hay que pagarla en pesos, y esto según el dólar oficial, como digo, si lo medimos al dólar de 1.300, es menos la deuda. La deuda en dólares durante el gobierno de mi ley bajó. ¿Por qué bajó? Porque se cancelaron algunos intereses, se pagó el bono GD30, el AL30, todos los bonos, todos los cupones de deuda, en enero se pagaron, se van a pagar los vencimientos de julio también, o de junio, no, de julio me parece que es, eso está confirmado que se va a pagar. Se pagó al banco de Basilea, ya no se le debe más a ese banco, se le pagó un poco al FMI, y bueno, hubo superávit fiscal también, esa es la gran bandera que ondea mi ley de éxito, está con superávit fiscal. Por eso es que la deuda no pudo haber aumentado. Si lo pensamos con un poco de razonamiento, si mi ley hubiera tomado 60.000 millones de dólares de deuda externa, ¿esa plata dónde está? ¿Qué se hizo con esa plata? Si no aumentó el gasto público y hubo superávit fiscal, ¿por qué no estar en las reservas? Claro, porque no se tomó esa deuda, sino que fue un aumento por una revalorización. Este dato, acá el total de la deuda, dice que es 464.000 millones de dólares, la deuda actual. Claro, porque acá Di Stéfano mide la deuda de Alberto Fernández que dejó antes de la devaluación que aplicó mi ley. Porque claro, si tenemos en cuenta la deuda externa de Argentina a diciembre de 2023, eran un total de 402.000 millones de dólares y a mayo eran 456.000 millones de dólares, según este tuit de Christian Bouteller. Pero bueno, es un poco tendencioso medir la deuda en pesos teniendo en cuenta el dólar oficial cuando recién se había devaluado, sin tener en cuenta esta revalorización que hubo por la indexación de la deuda a la inflación y al dólar oficial, o a ambos. También hay que tener en cuenta la situación fiscal, es decir, el déficit o el resultado de los gastos y los ingresos del sector público nacional al momento de asumir mi ley. Había un déficit que la suma entre el resultado primario y el resultado financiero era de casi 5% anual, el déficit argentino. Era un déficit altísimo por lo que vemos, es el momento de asumir en diciembre, que actualmente está el resultado fiscal primario es de 0%, o sea, hay equilibrio fiscal y el resultado financiero, bueno, este dato es de abril, está tratando de acomodarse. Así que como venimos diciendo, si la situación fiscal es de un equilibrio entre los ingresos del Estado y los egresos, no habría necesidad de tomar deuda. Otro dato importante a tener en cuenta son las reservas internacionales del Banco Central. Al momento de asumir Sergio Massa como Ministro de Economía, las reservas eran negativas en menos 10.000 millones de dólares. Un número importante. Pero no solo la deuda externa no aumentó bajo el gobierno de mi ley, sino que también, ya que estamos, mostremos algo importantísimo, que son las reservas internacionales del Banco Central. Al asumir mi ley, estas eran alrededor de 11.000 millones de dólares negativas. Es decir, mi ley asume un domingo, me parece, el lunes siguiente, 11 de diciembre, va al Banco Central y dice, bueno, a ver qué hay para empezar mi gobierno, y no había nada. No solo que no había, sino que faltaba, porque se había tomado dinero de los encajes de la gente y las empresas. Esa situación de reservas netas negativas, actualmente está rozando el equilibrio del Banco Central. Creo que estamos en 1.000 millones de dólares negativos, o 500 millones de dólares positivos. Eso depende si se tiene en cuenta lo que serán los próximos pagos del bono Boperial, que es un bono que lo deben conocer, lo hemos comentado mucho en el canal, es un bono, una deuda directamente del Banco Central. Pero bueno, si no tenemos en cuenta esos pagos que son de los próximos meses, este dato es de abril, es de la consultora 1816, creo que ahora en junio estamos prácticamente en cero. Es decir, de menos 11.000 o casi menos 12.000 millones de dólares negativos, pasamos a cero. Si lo comparamos a cuando asume Sergio Massa, como Ministro de Economía, las reservas eran positivas, eran 1.500 millones de dólares positivas, junto con alguna ingeniería fiscal y alguna que otra deuda que se pidió, y el dólar soja que después pasó a ser el dólar agro, y el dólar agro 2, 3, 4, bueno, las reservas casi llegaron a los 10.000 millones de dólares positivos en enero del 23, pero desde ahí, sumando una mala campaña del campo, porque hubo una amplia sequía en 2023, y el periodo electoral, las reservas pasaron de 9.000 millones de dólares positivas a esas 12.000 millones de dólares negativas. Es decir, se consumieron en el 2023 20.000 millones de dólares de reservas del Estado argentino. Y también un dato que hay que tener en cuenta, que acá no lo tengo, es que no solo el Banco Central tiene estos dólares, sino que también tiene oro, bueno, el swap, eso está descontado acá, las reservas brutas. Pero también el resto del activo del Banco Central se componen los títulos de deuda que tiene el propio Estado, y que también tienen, bueno, eso no está en el Banco Central, pero que también tiene el resto del sector público, como bueno, ANSES y otros organismos estatales. Es decir, el propio Estado tiene deuda del mismo Estado, tiene bonos del propio Estado. Eso durante 2023 se redujo muchísimo, es decir, no solo aumentó la deuda externa durante 2023 y bajaron las reservas, sino que también los títulos, es decir, otra parte del activo del Banco Central fueron vendidos en el mercado financiero para tomar más liquidez. Es decir, el Estado salió a vender muchísimos bonos a L30, por ejemplo, o a L29, o a L35, o los otros, los que son GD, para financiar ese amplio déficit fiscal que les mostraba en la parte anterior del video. Entonces, en conclusión, podríamos decir que no hubo un aumento real de la deuda externa argentina, teniendo en cuenta los datos de noviembre 2023 a junio 2024. Si tenemos en cuenta el dato de diciembre de 2023 a hoy 2024, podríamos decir que ahí sí aumentó, pero como digo, de nuevo, es muy tendencioso o muy raro querer compararlo con ese momento, justo después de la devaluación, para mostrar ese aumento de la deuda, cuando en realidad, teniendo en cuenta el dato de noviembre, la deuda se mantuvo igual, sino que bajó un poco por el equilibrio fiscal y los pagos que hizo el Estado, con ese equilibrio barra superávit fiscal, a la deuda que ya heredó. Así que no se dejen llevar por cualquier noticia que lean, pero bueno, queríamos hacer esta explicación, no queremos dejar pasar este tema que estaba en el momento. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, ya saben, los leemos acá abajo en la caja de los comentarios. Saludos. 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 Gracias.